¿Qué caras tenían las señoras? La señora, la concesionaria del kiosco, su hermana es mamilia, y esta señora ha sido beneficiada a su esposo, ha hecho plena de las obras acá en el colegio, hay una cursión tremenda. ¿Qué tipo de obra? Por ejemplo, ha hecho algunos pintados en algunos ambientes del colegio, trabajó de la viñería, de la pitería, que lo hizo todo. ¿Pero eso con sentimientos suyos? No, 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 para nada, justamente, yo he estado en el órgano jurisdiccional, yo he manifestado que yo no voy a poder proceder a firmar ningún acta de donación, porque el señor no ha hecho entrega de ningún bien a la institución, y tampoco voy a firmar ningún acta de entrega de obras, porque el señor todo lo ha hecho de manera inconsulta, no ni siquiera me ha pedido por eso. ¿Qué ha permitido que el señor esté abusivo? Es que justamente nos hemos encontrado con un personaje, un personaje sinceramente maquillado, abusivo, acá prácticamente no ha faltado respeto al personal de servicio, ha ingresado, ha salido a la hora que ha querido del colegio. ¿Cuál es su nombre? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿Quién no ha contratado al esposo de la señora Itancieta? Prácticamente el señor Oscar Durán, que ha sido presidente de la PAFA, acá hay un beneficio, como dicen, en el círculo cerrado, ¿no? Entonces, cuando se habla del mereticio, justamente quienes se prestan la declaración jurada, presenta justamente a la señora que me ha ayudado a mí a agredir, la hermana de la concesionaria en el kiosco, presenta la declaración jurada también la señora Margot, el rey de este, el rey de mundo, que ha sido la vocal de la PAFA, o sea, ¿cómo? ¿Van a denunciar hechos personas que sinceramente están vinculadas al mismo presidente de la PAFA? Yo de ninguna manera voy a permitir que la imagen institucional de un colegio de prestigio, como la 314, venga a presenudar a las personas que han hecho. ¿Qué acciones va a tomar contra esas personas? Ya prácticamente todo está informado a Loura de Lujer Santa, ya saben, están las denuncias correspondientes que también a Loura de Lujer Santa. ¿Tras este ataque que ha sufrido hoy, qué acciones van a tomar? Y claramente que voy a denunciar el hecho, una vez más se demuestra evidentemente la clase de personas como que realmente ha venido marchando el concepto de la PAFA, que lamentablemente no han puesto de medio hasta la pandemia de las familias que nada tienen que ver en... ¿Cuál es el nombre del esposo de Loura de Lujer Santa? Ahorita, especificamente, no me ha dado cuenta, pero sí, la señora sabe que el señor Durán la ha beneficiado, por eso que le trae muchas cosas de las denuncias que ellos hacen. A raíz de que los padres de familia han cambiado de presidente de la PAFA, ¿es que ha surgido este tipo de problemas? Sí, sí, probablemente. No hay situaciones encontradas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nunca actúa de manera directa el señor Durán, pero sí, yo veo que detrás se empujan a esa gente a actuar contra las personas, especialmente a mujeres, ¿no? A mujeres como es el caso de lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? A la señora que le ha agregido pertenece a la PAFA también. No. Hay otras señoras. Miren, justamente, ¿por qué está también amarga la señora, la hermana de la Concesionaria de Piosco y su condición de mares familia acá al colegio? Porque justamente el día domingo, yo en la asamblea de pares de familia que le he convocado, porque la norma también faculta que cuando hay situaciones de riesgo en la institución, tengo que informar a los pares de familia lo que está pasando, ¿no?